Hola amigos como están mi nombre es Fabián y recuerda mi canal es Fabián en la caja Estoy aquí en Las Vegas, Nevada y voy a ir a filmar un video aquí al Pound más famoso de Las Vegas Parece que había un show, un TV show hace unos años, la verdad es que yo no tengo mucha información de ese show Nada más sé que es un Pound muy famoso, cuando han venido algunos conocidos de México A veces que me han dicho que quieren ir a visitar ese Pound porque creo que es muy famoso por el programa de televisión Y vamos a ir a ver, a ver que encontramos y a ver si podemos entrar porque parece que siempre hay mucha gente ahí esperando para entrar Hay filas y entonces no sé cómo sea el acceso, no sé si cobren, no sé si haya mucha gente He pasado varias veces por ahí y he visto que haya unas líneas de personas esperando para entrar, no sé cómo sea el acceso Pero bueno, espero que les guste este video y vamos a ver que encontramos en el Pound, en el Pound más famoso de aquí de Las Vegas Recuerda si te gustan mis videos, dale un like, comparte, suscríbete a mi canal, acciona la campanita y ayúdame para poder seguir generando más videos Gracias Bueno pues aquí estamos en el Pound, vamos a ver si podemos entrar, parece que hay algo de gente Bueno parece que el parking es gratis, pero no sé Vamos a empezar por aquí por el Un área recreativa que está aquí, parece que hay restaurantes Y comida Puedes encontrar mexican food, como puedes ver Pero que estamos hablando como yo, al Japón Vamos a ver si hay mucha muchacha Como te veo… La barbershop… Vamos a ver si podemos entrar al Pan Shop y ver que hay por dentro No sé si hay un fee para entrar o sea completamente gratis Vamos a ver que encontramos, ok? Stay tuned Let me call them and see Seems like the access is completely free so let's see what we can find inside this It's a world famous gold and silver pan shop, the famous pan shop around the world No videos sir? No videos? No videos No videos? Why? Why? Because OnlyHistoryChina has the video rights So here is the entrance, it says that we can't film by inside, so let's see what's inside I'm going to pass and I'm going to turn around, ok? Ok guys, stay tuned, no se vayan Thank you Gracias por ver el video. 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 You guys can like it or not. No, what is it called? My water bottle, where is it? Well, it is not my cup of tea, so... Wow. Hey. Hey. Are we going the right way or that way or this way? No, downtown is that way. The strip is that way. The strip is that way. Yeah. What do you want to get first? Yeah. 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 Alright guys, I gotta go back home. recuerden que mi canal es Fabián en la Caja mi nombre es Fabián si te gustan mis videos, dale me a like dale me a comentar o sugerir comparta, ring la bell recuerden que donde vas, donde estás todo el tiempo, say goodbye con un smile gracias y que un buen día nos vemos en la próxima vez gracias